El Partido Ciudadanos por la Libertad aplaude el esfuerzo que realiza la Alianza Cívica para buscar la unidad entre las fuerzas democráticas. Adán Bermúdez, vicepresidente de CxL, dijo que este es un inicio del proceso para recuperar un Estado de Derecho. Nosotros ya tenemos más de un año que hemos establecido una relación de alianza entre Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Hemos estado trabajando de hace rato en las reformas electorales. Ahorita tuvo un delegado nuestro en El Salvador, donde iba una delegación de la Alianza Cívica y otras organizaciones. Y también vamos a estar trabajando, porque eso ya lo acordamos con la Alianza Cívica, en todas las comisiones que se han creado para poder avanzar también nosotros desde el punto de vista del Partido Ciudadanos por la Libertad en contribuir a que podamos crear ese gran bloque sólido, monolítico de oposición para poder dar al pueblo de Nicaragua la esperanza de que vamos a cambiar las cosas y vamos a cambiar Nicaragua. Bermúdez detalló que estarán trabajando en todas las comisiones que se han integrado para conformar ese bloque sólido que tiene como fin recuperar la democracia y la institucionalidad del país. Sabemos que Yátamo estuvo corriendo en la convergencia, ¿verdad? Sabemos el PLC, el lastre que está detrás de él, que es Arnoldo, que no sabemos cómo va a actuar, ¿verdad? O a la idosquiera que se arrepintieran de verdad y que juntos hagan ese esfuerzo, pero eso solo nos va a decir el tiempo. Hay que esperar que se desarrollen los acontecimientos para ver si es cierto que están de verdad en la coalición. Ciudadanos por la Libertad sí, sí, está de verdad haciendo el esfuerzo de crear una gran coalición y vamos a trabajar hasta el final para que sea un bloque fuerte de oposición. Nosotros quedamos con la Alianza Cívica de que nosotros ya somos aliados de la Alianza Cívica, entonces estemos o no estemos ahorita no tiene ninguna relevancia, porque no se entienda mal que es que nosotros no vamos a ser parte de eso, que nosotros no estamos contribuyendo y eso todo lo contrario. Desde hace rato hemos estado trabajando con la Alianza Cívica y vamos a continuar trabajando, ya quedamos con ello, que vamos a participar en las comisiones de trabajo para que vayamos construyendo verdaderamente cómo hay que delinear bien lo que debe ser esta gran oposición, esta gran alianza política. Noticias 12, Armando Amaya.